Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, el tema de monoplasia infecciosa en realidad es algo que es aparentemente bien común, pero a veces muy poco diagnosticado. Realmente este tema de verdad que hubiese sido bonito que lo presentara el día 14 de febrero. ¿Por qué, doctor, el día 14 de febrero? Porque la mononucleosis infecciosa en muchos países es conocida como la enfermedad del beso o enfermedad de los enamorados. Es una enfermedad infecciosa producida habitualmente, es una enfermedad infecciosa habitual y producida y es de forma venina, habitualmente venina y autorresolutiva, o sea, solo desaparece. Así que vamos a hacer un poco una revisión con respecto a este virus y a esta enfermedad, como hemos dicho, muy frecuente, pero a veces muy poco diagnosticado. Y algo interesante que, mire, muchas veces el virus relacionado con la mononucleosis infecciosa es el virus de Leistenbach. Un poco hablemos de este virus. Es un virus herpes tipo 4, ¿no? Tiene de genoma ADN. Es un virus linfotrópico. Puede vivir varias horas fuera del cuerpo, pero por lo general, que más adelante, cuando hablemos de la fisiopatología, es un virus muy sensible. No necesita algo vivo, no soporta temperaturas altas ni bajas y tiene peculiaridad por ciertas células y receptores. Este virus, en realidad, fue descrito hace muchos años, ¿no? Según la literatura, dice que fue hace más de 45 años, 50 años, fue descubierto. Y a través de la observación, de la microscopía electrónica, ¿no? Sobre tejidos de pacientes con linfoma de Burkitt, ¿no? Esa fue la primera vez que se descubre este virus. Pero exteriormente, cuando hacen el estudio, se dan cuenta que es un virus ADN, ¿no? Como bien se ha dicho, pertenece a la familia Herpeviridae, ¿no? Este virus, para acordar un poco, vamos a ver, este virus, si ven, esta forma, tiene una forma redondeada y está formada por una cápside y cohesaédica, ¿no? Integrada, dice, por 164 capsómetros. En realidad, parte propia del virus, pero está básicamente cubierta por una glicoproteína en su parte más externa. Recuerden que este virus del herpes tiene un tropismo importante por los linfocitos B. Miren, las cuales se encuentran, y estos linfocitos B, por lo general, los que se encuentran en el epitelio de la cavidad oral, en el epitelio del cuello uterino, se ha detectado también en los conductos de las glándulas parótidas, ¿no? Y miren que este virus tiene una capacidad importante de generar infecciones latentes y muy persistentes en el tiempo. Bueno, eso es lo que más o menos se conoce del virus. Recuerden que en un poco de epidemiología, este virus es un patógeno que se encuentra en todo el mundo. Dice que en la población, casi el 80% del mundo ha presentado este virus, pero muchas veces pasa desapercibido. Por lo general, ataca a gente muy joven, niños, por lo general muchos son asintomáticos, pero el grupo más importante por la cual se describe mucho, casi en un 95%, son jóvenes justo entre los 14, 20 años, pero también en países con buena salud pública, en países mucho más desarrollados, se describen en edades más, en edades más, ¿cómo les puedo decir? En edades más, en personas un poco mayores ya, 35 hasta 40 años, hasta 50 años después, ¿no? Pero por lo general, el virus se relaciona más en gente muy joven, ¿no? Especialmente en niños, casi no hay síntomas, y en la gente joven entre los 14, 20 y 25 años. Un poco de la etiopatogenia, vamos a conversar un poco acá. Y miren que la infección del virus Reistenbach tiene lugar en forma mayoritaria por contacto de secreciones orales. Miren, por contacto de secreciones orales, principalmente la saliva, ¿no? Por eso cuando ponemos acá forma de transmisión, saliva, ¿no? Por ejemplo, y es por eso que dicen, no, la enfermedad del ESO, la enfermedad de los enamorados, ¿no? La refusión con producto sanguíneo raro, casi no se ha descrito, pero está presente en la literatura, así como aquellos pacientes que han sido trasplantados de médula ósea, de algún órgano. Por relaciones sexuales no está muy claro descrito y de forma congénita tampoco. Ahí nos relacionan algunos, ¿no? Que aparece del epiterio uterino, pero en realidad son estudios muy alejados, no tienen mucha evidencia frente a esta forma de infección. Pero la que sí, por lo general, está clarísimo es a través del contacto de saliva, a través de los besos que realmente se producen entre parejas jóvenes, ¿no? Muchas veces cuando hablan de la transmisión también se piensa o se cree que la transmisión se da a través de fomites, a través de aerosoles. En realidad no está formado de esa forma, no está descrita esa forma. La transmisión es a través de la saliva, de los besos, por ahí una transmisión sexual, pero no se da bajo estas formas que algunas veces tratan de ponerlo. Básicamente la transmisión del virus es vía orofari. Y se acabó. Otro dato interesante es que una vez que los virus ingresan, una vez que el virus ingresa a la cavidad oral en este caso, afectan la entrada especialmente a las glándulas almidralianas, a las glándulas almidralas, y estas a través de las células, de los linfocitos B, a través de sus receptores y células epiteliales, producen la proliferación rápida del virus. Y es aquí que se producen los tipos o periodos de incubación. Hay un periodo rápido, agudo, como representan la mayoría de manifestaciones clínicas, entre las dos y cuatro semanas, y una fase latente que dura entre cuatro hasta seis, hasta noventa días, dicen algunos, pero ahí la teoría, y otros dicen que se mantienen de forma permanente. En realidad, el periodo agudo entre la segunda y cuarta semana son los periodos más descritos en los cuales hay la proliferación y las manifestaciones clínicas que se producen por este virus. Entonces, lo que sí tenemos que ver, este es el estado que mencionan de latencia, en la cual dicen que hay personas que pueden quedar con el virus y diseminar por largos periodos de tiempo. Algunos, por el mismo sistema inmunológico, a veces se encuentran asociados a pacientes, asociados a enfermedades crónicas, pacientes asociados a neoplasia, que pueden relacionarse con esto y ser portadores por largos periodos de tiempo. Pero, por lo general, esta infección, una vez que se produce, puede llegar a un periodo latente en la cual puede estar contagiando, pero, por lo general, no presentan manifestaciones clínicas que llamen mucho la atención. Por lo general, y es por eso que muchas de ellas pasan desapercibidas. Bien, hay que tener mucho cuidado con los síntomas. ¿Por qué? Porque esto se confunde mucho y aquí sí es donde vamos a explicar bien y relacionarla con otras enfermedades. Muchas veces, cuando uno describe sobre monoclesis infecciosas, van a encontrar que en los niños son muy, muy asintomáticos. Muchos no lo presentan, de repente fiebre, y por ahí no hay más. Sin embargo, los síntomas que se describen mucho más es en la adolescencia. Y pueden ocurrir también en la niñez, pero, como hemos dicho, muy, muy escasos y casi asintomáticos. Y acá viene el periodo importante de las manifestaciones que a veces las confundimos con los diagnósticos diferenciales que vamos a mencionar. Entonces, el niño o la persona, en este caso el adolescente, una de las manifestaciones importantes es la fiebre. Fiebre por uno hasta tres semanas. A veces uno encuentra este cuadro febril y a veces, por un pésimo examen clínico, a veces uno no se da cuenta, no descubre la triada clásica. Cuando uno ve monoclesis infecciosas, encuentra, dice, la triada clásica. Y esa triada se parece a muchas otras enfermedades. ¿Cuál es esa triada clásica? Fiebre, faringomigalitis y adenopatía. O sea, la famosa triada clásica que se manifiesta. Luego de eso se pueden asociar otras manifestaciones clínicas importantes, como es el rashidérmico, que ahora vamos a mencionar, la hepatosplenomegalia, la fatiga, eso, ¿no? Pero eso en realidad hay que tener mucho cuidado, pero siempre la famosa triada es la que nos hace pensar de esta enfermedad viral. Diagnósticos diferenciales que ahora vamos a mencionar más adelante. Y miren, ese virus, esas famosas adenopatías que puede estar en cadena cervical, en occipital, submaxilar, muchos de ellos pueden presentar faringomigalitis y aquí viene un poco el cuadro diagnóstico diferencial. Tengan cuidado, porque muchas veces los linfomas suelen presentarse así. O una amigalitis post-estreptocósica, tranquilamente también puede manifestarse de esa forma. Muchas veces también este virus, este virus de este bar o mononucleosis está relacionado al famoso síndrome de fatiga crónica, que también lo vamos a comentar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos diagnósticos diferenciales y recordar siempre la triada clásica que nos han enseñado. Por ejemplo, esta es una amigalitis purulenta, asociada a mononucleosis. ¿Y por qué? Porque muchas veces se sobreinfecta. Y eso hay que tener cuidado, porque a la hora del tratamiento, cuando comentemos, ya vamos adelantando que estas enfermedades virales no se relacionan con antibióticos, salvo que estén en complicación, como la estamos mencionando acá. Bien, ¿qué cosa? Vemos el famoso rash térmico y tengan cuidado, ¿no? Muchas veces por el uso, muchas veces por el uso de algunos medicamentos como penicilinas, aines, pueden producir estas reacciones infecciosas, producir estas reacciones alérgicas y pueden confundir el cuadro. Noten, por ejemplo, es un rash dérmico asociado a mononucleosis infecciosa, ¿no? Bien, complicaciones. Esto es un, algo interesante que por lo general muchas veces enfrentamos a los pacientes con complicaciones y no nos damos cuenta que estos pacientes vienen en sí de una enfermedad infecciosa como la mononucleosis. Ejemplo, amigdalitis, tremenda, esa amigdalitis que puede provocar traqueitis o faringo, traqueitis y obstrucción de vía aérea, ¿no? Y uno no se da cuenta porque el trasfondo es una mononucleosis. Alteraciones neurológicas, ahora vamos a ver, dan meningitis, neuritis, o que vamos a ver ahora poco algunas manifestaciones, la ruptura esplénica por la gran esplenomegalia que presenta, o complicaciones hematológicas, Anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia y relacionadas o muchas veces asociadas a neoplasia, ¿no? Carcinoma, nasofaringio, enfermedad de Hawking, linfomas, cáncer gástrico y a infecciones como el VIH. Es una tabla, por ejemplo, interesante de manifestaciones o complicaciones por mononucleosis. Y acá quiero que, por favor, vean en la parte neurológica y a veces los pacientes vienen por esto. Ejemplo, encefalitis, meningitis, parálisis de pares craneales, ineuritis, mielitis, psicosis, muchas veces son catalogados como encefalitis autoinmune, ¿no? Entonces confunden en realidad si es que no hay una buena historia clínica en la cual empezaron con estas manifestaciones clásicas de triaz y posteriormente presentan estas complicaciones. Miren, hay anemia hemolítica, hay trombocitopenia, problemas hepáticos, eso es lo que también vamos a mencionar cuando uno pide pruebas de laboratorio para hacer diagnóstico. Los pacientes tienen manifestaciones cardíacas como pericarditis, derrame pleural, neumonía. Entonces miren todas las complicaciones que puede dar la monoclosis infecciosa. En pacientes susceptibles, sí, pues efectivamente hay personas que están relacionadas mucho, hacen mucha susceptibilidad al virus de Eisenbach. Son los linfoman asociados a linfoman de Hodgkin, linfoman de Burkitt, vasculitis, anemia plástica, leucoplasia oral ovediosa que también está relacionada mucho al virus de Eisenbach. Acá sí vamos a dar un alto interesante con respecto al diagnóstico. Y el diagnóstico, por favor, el diagnóstico es netamente clínico. El diagnóstico es clínico. Muchas veces uno quiere tener pruebas de laboratorio. Sí la vamos a ver, pero se van a dar cuenta que la mayoría de estos pacientes los diagnósticos son clínicos. A veces en el hemograma, como hemos dicho, el paciente puede tener leucopenia, puede tener agrandulocitosis, puede tener anemia hemolítica, puede haber linfocitosis con linfocitos atípicos más del 10%, como bien lo están mencionando acá. Inclusive hay otras pruebas como por ejemplo el perfil hepático, ellos están alterados, hay transaminasemia con incremento de bilirubinas y muchas veces el paciente puede tener itericia y a veces confundir este problema con cuadro de hepatitis viral. Así que tener mucho cuidado por ejemplo en el hemograma, en el perfil hepático, que son pruebas que en la cual pueden salir alteradas y confundirnos con otros diagnósticos. Detección de anticuerpos heterófilos en la famosa prueba de Pulbulne, 85-90% de positividad de pacientes, pruebas más específicas o más finas, detección de anticuerpos específicos o detección del ADN viral. La realidad de la clínica asociada a estos anticuerpos heterófilos nos puede dar o ayudar en cuanto al diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Los famosos linfocitos atípicos que suelen verse a veces se reconocen en el frutín periférico, los hematólogos nos ayudan mucho en esto para hacer el diagnóstico y este es un algoritmo diagnóstico español base a diagnóstico de la mononucleosis y miren ustedes desde arriba, dice clínica compatible, para ellos ¿qué es la clínica compatible? Probablemente la triada clásica que hemos mencionado. Las grandes adenopatías, a medialitis no supurativa o puntata grisácea que suene verse inclusive ahí no puede sumarle el RAIS, puede sumarle a la hepatoesplena o megalia pero sin embargo una clínica que te haga sospechar de una mononucleosis y si esta esta mononucleosis como bien lo dice el algoritmo está asociada a un paciente con mucho malestar general con imposibilidad para tragar alimentos o hay problema obstructivo de las vías aéreas por favor debe ser derivado a un hospital. Aquellos pacientes que si se le hace la triada clásica importante con pruebas de hemograma su serología su prueba bioquímica y te hace sospechar que es un paciente con mononucleosis infecciosa bueno ya tiene el diagnóstico recuerden los diagnósticos diferenciales como por ejemplo un paciente con amidalitis en la cual le vamos a su tratamiento y nada tiene que ver con mononucleosis como comenté la serología puede salir negativa y si la serología sale negativa y hay alta sospecha probablemente podíamos unos marcadores mucho más específicos para mononucleosis y hacemos el diagnóstico pero sin embargo si las pruebas siguen saliendo negativas entonces podemos valorar pues otros virus que se relacionan mucho a la mononucleosis como es el citomegalovirus el VIH toxoplasmosis suelen asociarse mucho inclusive algunos relacionan en muy bajos porcentajes estos virus asociados a cuadros mononucleosicos bien ¿qué hacer cuando uno tiene un paciente ya con este diagnóstico? el tratamiento en realidad básicamente reposo mucha hidratación y acá viene una de las partes interesantes con respecto al uso de analgésicos y antipireticos en realidad paracetamol de antiinflamatorio no esteroideos están muy bien indicados para poder bajar los síntomas el malestar y todo el uso de antibióticos solo si está comprometido justo mencionamos no sería una infección asociada como una medialitis estretocósica en la cual el antibiótico pues tiene que cumplir su función el dar corticoides o no algunos utilizan y puede causar alivio y muchos alivio de los síntomas pero el uso de corticoides en esta infección es controversial en realidad no está muy bien recomendado pero sin embargo como podemos repetir algunos la utilización de corticoides suelen aliviar mucho las manifestaciones clínicas de pacientes con esta enfermedad el dar uso de antivirales en realidad no ha demostrado ninguna mejoría ningún tipo de beneficio frente al uso de antivirales como aciclovir que acá está mencionando en conclusión el tratamiento pues es simplemente sintomático reposo evitar que el niño pues o el joven no esté haciendo movimientos bruscos corriendo saltando porque una de las complicaciones como bien mencionamos es esplenomegalia y uno de los datos importantes son la ruptura de estas que le puede llevar inclusive a tal muy bien chicos eso es básicamente lo referente a mononucleosis un tema corto en realidad más informativo recuerden bien esta triada clásica que siempre nos han mencionado las pruebas diagnósticas es netamente más clínico que el laboratorio y el tratamiento pues basado mucho basado mucho en sintomáticos como analgésicos como perdón paracetamol u otro tipo de hay muy bien eso es todo la clase de la práctica le voy a enviar la clase a la delegada luego me da la presentación como también de la otra clase coordinamos falta una clase más lo coordinamos de repente el lunes o martes lo hacemos y ahí terminamos perdón ¿cuándo es el examen? a ver por favor dígame ¿cuándo es el examen de infecto? doctor es después de acabar las teorías posiblemente el día viernes perfecto entonces el lunes martes estoy terminando con las teorías bien eso es todo chicos le estoy mandando la presentación a la delegada su whatsapp para que lo compartan con ustedes está bien doctor la siguiente clase sería la de enfermedad diarreica justo quería conversar con el doctor Baras él se ha incorporado tiene un grupo y me parece que a él se le ha encomendado ese tema y yo le dije justo le dije creo que le comenté a uno de ustedes que le preguntara si no le voy a preguntar yo y el lunes le confirmo está bien doctor sí porque eso lo que haría pendiente enfermedad diarreica y también antimicrobianos y con eso se ha finalizado sí muy bien ok doctor está bien doctor no se olvide las diapos por fin hasta luego gracias doctor buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos